Un color mono y muy bonito del estado de Arizona trajeron aquel potrillo Color mono y muy bonito del estado de Arizona trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años comenzaron a correrlo aquel era su destino En Santiago Papasquiano ganó su primera carrera a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le apodaban la burrita Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo que el mono no les ganaba Pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas el mono casi volaba De Santa María del Oro trajeron la rielera la mejor yegua del pueblo Corregas, chivos y vacas, los de la yegua apostaron como perdieron dinero Ahí empezaba la historia, luego ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un descuido señores en la ciudad de Durango perdiera con el pirata El moro pidió revancha solo para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera sin muchas dificultades dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Durango corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandar un saludo a los dos Ahí empezaba la historia, luego ganó al aguacero del estado de Chihuahua Por un descuido señores en la ciudad de Durango perdiera con el pirata El moro pidió revancha solo para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera sin muchas dificultades dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Durango corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandar un saludo a los fronteros Gutiérrez el cuidador del caballo El moro de Tepehuanes todavía sigue ganando Tráiganle al próximo sayo 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 Tráiganle al próximo sayo